Sé que tú estás ahí Como el sol en mi ventana Dios, estás ahí No me dejas ir Aunque fuerte la tormenta Cuidarás de mí Tú cuidarás de mí No temeré Porque sé que a mi lado Tu paz no me deja No me falla Ahora comprendo Que si tú no estás Se me agotan mis fuerzas Sin ti Dios no puedo más ¿De qué me sirve la vida? Si no la vivo contigo ¿De qué me valen mis pasos? Si no caminas conmigo Quiero quedarme a tu lado Tu amor es lo que te pido ¿De qué me sirve la vida? Si no la vivo contigo Yo soy la evidencia De que el amor Que soportó en una cruz El dolor la evidencia Porque soy la prueba De una sangre que trae Una vida nueva Mi padre, mi amigo También mi Dios Solo tu nombre pronunciará mi voz Y que me guarda cuando pasé por fuego Me perdonaste y todo lo hiciste nuevo Tú me abrazaste con brazos de amor Me llenaste el corazón vacío Fue tan grande al parecer mi error Que todavía estás al lado mío Y conmigo aquí en mi interior Guiándome por el camino La cruz fue la prueba de amor Que cambió mi destino Y por eso te busco Y te amo Y me amas por siempre La cruz fue suficiente Y por eso te busco Y te amo Y me amas por siempre La cruz fue suficiente Pero sé que como te extraño Me extrañas también Al primer amor yo quisiera volver Tengo la esperanza de oírte otra vez Perdóname Pero ya no lo puedo evitar No te paro de extrañar Desde que vivo sin ti Nada me sabe igual Ya no lo puedo evitar No te paro de extrañar Desde que vivo sin ti Todo me sale mal He recorrido más de lo que un día corrí He buscado mil excusas para no seguir Tus pisadas que van frente a mí Pero si tú me llamas Hago que se detenga el tiempo Tan solo por tenerte cerca Más cerca de mí Yo quiero volver a ti Tu fidelidad no se compara Nada de ti me separa Tu amor me acapará ¿Qué hice yo para que me amaras? Dame tu abrazo Cuando por tu causa todos me rechacen Tu sangre no tiene reemplazo Yo no he visto un gusto que tú desampares Que tu poder se haga más fuerte Dentro de mi debilidad Aunque ande en valle de muerte Mi corazón no temerá El que me guarda no descansa El que me cuida la alabanza Él me defiende y no se cansa En él está mi confianza Que tu palabra me guíe La bendición me persigue Y es que la promesa que tú a mí me das El mundo no la da Que tu palabra me guíe La bendición me persigue Y es que la promesa que tú a mí me das El mundo no la da Contigo estoy mejor Contigo estoy mejor